La noche Honduras culminó su humillante participación en el premundial sub-20 femenino de la CONCACAF disputado en República Dominicana. Lastimosamente las catrachas solo marcaron un gol en los tres duelos disputados y fueron eliminadas al recibir una paliza de 24 goles en esta competencia. Honduras compartía el grupo C con las selecciones de Cuba, República Dominicana y Estados Unidos.